y llegó tu mazo RUIGA QUE NO TE HAGA PEDAZOS RUIGA QUE NO TE HAGA PEDAZOS RUIGA QUE NO TE HAGA PEDAZOS APÚGATE A PENSAR ESO ARDELÁ DEBES VENCER A TRIGUNFAR RESORABLE JUGAR Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game y hoy armé un sobresanación, muchachos, un sacerdote sobresanidad, sobresanación, como quieran llamarlo la verdad que me lo jugaron dos veces, no sé qué lista era claramente y me ganaron, y dije, vamos a armar uno, ¿por qué no? encontré una lista de 40 en realidad en internet, en las páginas que busco lo jugué, no me gustó nada, muy lento, claro, con 40 cartas hace más lento y dije, no, basta, no sirve, vamos a armar uno de 30 y lo voy a armar yo y al final salió esto que está muy bueno, van a ver las partidas, muchachos me sorprendió claramente contra DK, control, olvídense, muchachos que es una peste, que es una larva, que es un cáncer y que son tóxicos, no sé si tiene alguna más palabra más para decirlo de lo que es el DK control muchachos, no puede ser una partida tras otra, la verdad que no tiene ningún sentido acá estamos para jugar, divertido, una vez que llegamos a leyendas, salgo en los rangos altos que está bien que lo jueguen, muchachos no puede ser, que salga uno tras otro un DK pero bueno, grabé las partidas que no son DK control para que vean muchachos que funciona, le puse una adoración del ídolo, claramente pueden poner dos pero bueno, yo le puse una porque me parece suficiente clérigo carmesí, sobre sanidad roba una carta club de fan también para restaurar salud y poder sobresanarnos, elige un esbirro, esto no puede faltar en ningún mazo de sacerdote, ascendiente sombría ¿por qué no? dije, esto es buenísima, dos de maná, dos, tres y bufa más uno, más uno, encantador campeona sagrada también, sobresanidad obtiene más dos de ataque y si va bufada con esto, ni les cuento, o con esto después tenemos cantante soñado que también restaura tres de salud a todos los demás esbirros y obtiene más uno, más uno por cada esbirro sobresanado, puede andar muy bien geoda de maná, no es gran que, es un dos, tres sobresanación invoca un cristal dos, dos claramente los otros esbirros son mucho mejor como estos muchachos, pero bueno, está buena catedral de expiación para robo y bufar le puse una clériga sola porque ser de maná seis para restaurar seis de salud, está muy buena a todos tus personajes aliados claramente pero a partir de maná seis, entonces muchas veces la robamos antes y no nos sirve, entonces le puse una sola conciencia tranquila, más dos, más tres a un esbirro aliado y solo tú puedes lanzar hechizos y poderes de héroe sobre este esbirro así que ojo, muy buena también para bufar sobre todo a quien a rompecorazones esta es la carta del mazo muchacho, tres de maná dos, cinco invoca un esbirro aleatorio con un coste equivalente a la cantidad de sobresanidad esto es ideal para tirarlo en mesa al turno tres y empezar a sobresanarlo y sacar esbirro y llenar la mesa ya lo van a ver y si le ponen esto, muchacho encantador y si lo bufean con esto, ni hablar también lleva nova sagrada como que no, dos de daño dos de salud a todos los personajes aliados así que va muy bien en este mazo canibalismo lo mismo destruimos un esbirro, restauramos la salud a todos los personajes aliados también se van a sobresanar nuestro personaje vamos a poder poner esbirro vamos a poder robar carta con esto si está en mesa vamos a poder darle más dos de ataque a esto vamos a poder invocar un 2-2 muchacho, una fiesta y Dani rompecorazones bueno, esta claramente si no la tienen sáquenla, muchachos sáquenla ya mismo pueden poner algún otro esbirro de cuatro pueden poner también, por qué no probar a ver esta, no sé si la tienen el otro esbirro este a Pelagos, ¿no? podrían probar a Pelagos también en este mazo por qué no podrían poner esta si la echaste un deciso sagrado restaura seis de salud a todos los personajes o sea, hay cosas para hacer, ¿no? para reemplazar porque esta creo que la hace una partida sola cuando ya estaba ganado así que está buena, claro pero no es esencial maestro de escuela ya todos la conocen y le puse una bendición de los ascendidos para poder darle más de salud a esto que es el personaje central del mazo muchacho aunque claramente si esto queda en mesa aún mejor este porque hace cinco daños un enemigo aleatorio ¿no? puede ser esbirro puede ser cabeza pero esto va poniendo y llenando el tablero entonces ponerle más dos de salud y provocación para que no lo tradean pueda andar bien así que bueno algunos cambios ustedes pueden hacer fíjenselo pruébenlo a mí me anduvo bien Clériga, Carmesí Mulligan esto también drop de uno puede ir Mulligan después de drop de dos se pueden dejar esta es muy buena esta también esta ya no esta también la podrían dejar como drop de dos en la mano y drop de tres pueden dejar la ubicación pueden dejar si tienen esbirro que calculan que va a quedar en mesa esto si no no y rompe corazones siempre muchachos así que bueno bastante bueno el macete fíjense que lleva cinco de uno diez de dos nueve de tres cinco de cuatro bastante tempo tiene bastante midrange bastante agro bastante copado divertido seguro ganador también salvo contra los de Kcontrol muchachos vamos a ver las partidas y aguante los pide mira eso que lindo tu camino te ha traído hasta aquí uno uno te lo voy a sacar por acá tengo el poder de héroe para bueno mejor la de tres estaría bueno que ande este arquetipo de sobresanidad la luz canta y los impuros caen te deseo paz esto sería un dos tres y robaría carta uuuh a mi me gustaría hacerlo acá muchachos esto tres turno cuatro haría estos dos pero esto lo puedo que hacemos me pregunto me pregunto me pregunto y si me gusta más vamos a robar vamos a robar turno tres esto turno cuatro puedo hacer esto y esto como dije o esto y esto esta me hace acordar a magic muchachos esto esta este arte me hace acordar a magic me lo vas a matar mira que malo que sos espero que no me mates este voy a ser de héroe embate tengo tanta mala suerte que tiene todo hola arma bueno el embestir también el embestir también me lo mataba no ese es control el armó algo control agrega ah pasa que tres cuatro cinco este lo agrega más uno más dos a los dos que para para porque puedo hacer esto esto y esto también esto me hace tres si lo tengo que hacer así encantador no taco bueno este medio lentesco tendría que tener embate este chabón se viene la fiesta se viene la fiesta espera esto tres le saluda todo pero puedo hacer esto y esto o esto que no tenga pelea por favor que no tenga pelea mire que miro encantador este no tiene pelea no tiene pelea esto sirve que no pongo más robo robo aplausos para ti digo para nosotros esta te la dedico que tal me pongo el arma encantador muchachos hermoso hermoso el macete que me armé claro si si te barra en mesa teresa bueno tenemos otro 3-7 amigos ojaldre se remurió aguantelos pibes papá turno 1 turno 2 turno 3 dejamos esto gente o vamos a buscar un esbirro de 3 mejor vamos a buscar un esbirro de 3 dame el esbirro de 3 épico bueno no importa tenemos esto esto es buenísimo conciencia tranquila muchachos hay que tener la conciencia tranquila hacer las cosas bien eso puede ser un imp o un lo más probable un big un big no eso no me gusta eso no y ahora que hago bajo este y después este yo quería bajar esto porque esto no me lo mata la otra vez vamos a cambiar de planes qué lástima muchachos es buenísimo qué lástima que jugó el drop de uno si no le bajaba los dos seguidos bien no tiene nada joya porque esto ay al menos que tenga me quiero morir si tiene no es hermosa esa carta hermosa esa carta de tres muchachos es hermosa que no tenga el hechizo de tres por favor y lo quiero buffar como loco el amigo ok me lo va a matar no no llega no llega muchachos vamos los pibes vamos que se gana esta también le gana murim eso ok bueno pero no tengo sanidad esto para el próximo turno para mis fans que tal no me encantó este mazo me encantó este mazo sacerdote sobre sanidad meta tenemos que lograr que sea meta muchachos estos dos son geniales ahora puedo poner esta a ver si me viene algo de uno le lleno la mesa muchachos sin esto le lleno la mesa miren lo que es esto muchachos miren lo que es esto que hermoso mazo que salió tabernero que lindo cuando armás un mazo y ya anda bien no hay que ver contra los mazos más fuertes claramente pero muchachos se re murió esto no te rindas no te rindas que tenemos sobre sanidad acá restaura su lugar a todos los personajes que se sobresanan robamos y ponemos 12 birros más hacemos eso ¿no? 5, 6, 7, 8 para mis fans una y otra vez no me confundí me confundí boludo era destruir el esbirro ¿no? no que pancho que soy bueno pancho o doto me dicen perdón no la recagué la recagué pensé una cosa hice otra no hagan eso muchacho no hagan eso bueno entonces 5 entonces destruyo este vamos listo chau listo muchacho otra cosa destruimos el nuestro no 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 la idea era destruir el el no sé por qué se me dio por tradearlo es que recién empiezo a jugar el mazo entonces destruye un esbirro claro la idea era destruir el de él pero bueno tan mal nos salió entonces destruimos un piratinga que no hace nada 2, 5 pusimos otro esbirro nos sanamos robamos es genial este mazo no hagan las misplay de jason gamer muchacho eso es lo bueno de ver los videos ven aprenden las misplay mías aprenden a ustedes no hacerlas si vemos a los pros que no le erran nunca que no tienen misplay nunca o casi nunca no aprenden por qué por qué de los errores se aprende muchacho se fue se fue no tiene nada para hacer 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 se remulió no soportó no soportó la humillación aguanten los pibes papá justo probando yo ya grabé mi guerrero victoria o muerte tu camino te ha traído hasta aquí bien bien el turno 2 papá bien el turno 2 la luz canta y los impuros caen turno 2 turno 3 turno 4 otro van bien bien otra más papá me vuelvo loco no no tendría que haber atacado porque él debe ser el que grabé yo el enfurecer entonces le descuenta para robo que tal te gustó mi vacete hay más hay más con esto no podemos sobresanidad pero él robo una carta uuuh robamos cartas me vuelvo loco el vacete de Jason Gamer me vuelvo loco que lindo que está que vas a sacar un arma claro una dieta ah el piratinga uuuh genial genial muchacho canibalismo canibalismo para hace falta canibalismo y si tiro este este le da 5 quedan 6 no quedan 6 quedan 4 no lo mata no tiene sobresanidad por eso no bien 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 esto es genial muchacho y matala matala que no pasa nada otra más aguanté los pibes loco no me encantó este mazo me encantó este mazo espera porque esto le pega 2 2 y 3 ok y me lo copio o si no hago esto me pregunto que hacemos gente puede y que me y Me guardo este, no quiero robar más. Voy a haber robado otra más haciendo el poder de Elba a este, pero lo guardo para este. 3-5, no, se re murió este chabón. Este mazo es lo más, muchachos. Este mazo es lo más. Canto con el corazón. Canto con el corazón. ¡Esta pena me dijo! ¿Qué es mi container? ¿Qué es mi container? Aguantelos, pide. Aguantelos, pide. Aguantelos, pide. Aguantelos, pide. Aguantelos, pide.